Jorge Pérez, bienvenido a CDRAS. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me imagino que un pelín desmotivado ante los últimos acontecimientos y la caída anunciadas de esas últimas pruebas. Al final parece ser que las condiciones no son las adecuadas, no sé si tema político o tema real, porque al final tenemos que seguir conviviendo con esto y lo que hay que tomar son precauciones. Ahora mismo hay que tener un poco de paciencia, pero bueno, el disgusto lo llevamos igual. Todavía están pendientes de confirmación algunas pruebas, hay que esperar a ver a lo que pasa, pero en todo caso son muy malas noticias para todos los pilotos, pero sobre todo para aquellos que habéis invertido dinero en una nueva montura. A mí la verdad que no me va a perjudicar mucho en ese aspecto, porque la idea inicial de la temporada realmente era hacer la Copa N5, no con el R5. Esto pues realmente surgió un poco en el confinamiento. Una persona de Italia me contactó, que quería mi coche y nada, la palabramos ya al principio del confinamiento y nada, ahora estaba esperando un poco que pasara todo esto para venir a buscarlo y de hecho yo he venido ahora en unas semanas, pero bueno, igual a lo mejor hasta se queda en Galicia el coche, así que igual ya no es barra. Y entonces perjudicar, bueno, la idea era hacer las ruedas bajas y de ahí para adelante, porque era un poco lo que pasaba. Pero mis planes iban a ser esos dos rallies, entonces me perjudica que se fastidien esos dos rallies, pero bueno, si se pueden hacer otros dos que no sean estos, pues la idea es un poco probar el coche y saber lo que me va a costar conducirlo, porque sé que me va a costar, el coche ya lo tengo aquí y solo concentrarse dentro pues ya me demuestra que me va a costar un poquito, porque se nota que es un coche hecho para pilotos profesionales y nosotros no lo somos, somos unos aficionados que nos gusta esto, entonces pues bueno. Yo no sé si ese DS3 va a seguir ahí en el garaje o en tus instalaciones hasta 2021 o si hay algún tipo de carrera, no sé si Ferrol por ejemplo podría ser el caso, aunque también tiene las cosas complicadas para salir adelante. No, Ferrol no entra en mis planes, es una zona que me gusta mucho, sobre todo porque comparte tramos con la zona de Narón, que Narón es uno de los mejores preferidos, es una de las características de las carreteras, pero bueno, no están mis planes a 15 días hacer el rally, aparte suspendiendo el Rías, está un poco revuelto y no están los planes. Estuve a punto de salir en Orense con otro coche, eso sí, para un poco hacer alguna carrera o algo, pero bueno, no me animé. Y ahora la idea, pues pasa un poco esperar a ver qué pasa con esto y si se hace San Florian, que bueno, las cosas no van por buen camino porque no sé yo si voy a suspender todo. Y si no, tengo otra idea que es irme a correr un rally fuera, que tengo ganas, que es en Extremadura, y es un rally de la vendimia, que tengo allí amigos y siempre me dicen para ir a correrlo y la verdad que tengo ganas de hacer algo fuera, pues a probar el coche no estaría mal. Pero bueno, yo siempre prefiero correr en Galicia y me encanta sobre todo correr aquí. Sí, además tienes un coche ya para competir de tú a tú con los tres tenores, con Serra, Meira y Camaño. ¿Cómo lo ves? Eso yo lo veo muy difícil. Mi objetivo real es otro. Yo no tengo ahora mismo ni la experiencia de ellos en plan, saben lo que es llevar un R5, yo no me veo ni en dos, ni en tres, ni en cinco rallies. Me haría falta una temporada para estar más o menos al ritmo que debería estar con ellos. Este coche está claro que se hizo una serie de responsabilidades, que a lo mejor, sobre todo económicas, a lo mejor no voy a poder asumir ese riesgo de estar en los tiempos, porque al final tienes que arreglar en cada curva. Pero bueno, ya te digo, mi objetivo no es ese, es disfrutar de ese coche. Tuve la oportunidad de hacer un buen negocio para tenerlo y realmente lo hago por eso, por negocio, por tener la oportunidad de tenerlo. Realmente sé que no puedo estar con ellos porque son coches caros para profesionales, para tener un presupuesto bueno. Y ahora mismo con el COVID yo creo que los presupuestos van a caer con mucho. Yo, pues, a mis patrocinadores que me estaban ayudando hasta ahora, de momento ni les dije nada ni les voy a decir. Si hago alguna prueba, pues los llevaré igual en mi coche, porque son gente que siempre me ayudó. Pero también sé que ahora mismo no es el momento de ir a pedir nada, al revés, de ayudarnos entre todos. Y eso me va a limitar también un futuro con este coche. Salvo que mañana le presentes un proyecto con un coche de este a alguien y te apoye, pues entonces también va a hacer que tú puedas correr más. Pero bueno, de momento, poco a poco, yo quiero disfrutar de él y saber lo que es, porque a lo mejor lo pruebo la primera carrera y digo, esto ya no es para mí. Los profesionales realmente están montados en estos coches y saben lo que es ir a fondo. Y Meira ya demuestra que están en el ritmo de ellos dos. Si yo no lo consigo, no es porque sea malo el coche, sino que yo, mi nivel no alcanza eso. ¿A cuál de ellos ves más inalcanzable de esos tres? Yo a Víctor. Sin duda, creo que Víctor es el que marca un poco la referencia. Yo creo que él es el más listo en las carreras, sabe gestionarlas muy bien, tiene paciencia, no se pone nervioso, sabe correr, yo creo. Víctor me parece una... Yo creo que hasta son amigos, o sea, que bastante buenos amigos él y Pepe. Y yo creo que hasta tienen cosas muy parecidas, ¿no? Que sabe atacar cuando hay que atacar y sabe quedar segundo cuando hay que subir. Queda segundo y... De los tres los miro más fuerte. O sea, es no el más agresivo, el más agresivo para mí es Alberto. Y después Piscamaño... Creo que ahora mismo está volviendo a coger un ritmo que creo que perdió cuando fue el golpe de Lugo, porque a partir de ahí parece que hubo un bajón de rendimiento a nivel de segundos en los tramos, que parece que perdió ese feeling. Y yo creo que ahora lo va a volver a coger, ¿no? Pero bueno, yo creo que le cuesta un poquito estar otra vez ahí donde estuvo hace un par de años, que ahora quedaba a gusto verlo pasar. Bueno, con quien sí que estarás un poquito más en igualdad de condiciones va a ser con Meira. Está claro que Meira también tiene el listón muy alto, está compitiendo con otros dos pilotos que en teoría tienen coches superiores, pero tú vas con las mismas cartas. ¿Coches iguales objetivo vencerle de aquí a dos temporadas, como has dicho? Sí, a ver, está claro que el objetivo siempre va a ser el que tenga un coche igual al tuyo. Es el objetivo más real, porque si llego a un tramo y me mete 10 segundos, pues está claro que siendo más rápido que yo. Y no puedo nunca decir una excusa de que el coche es distinto, que él me ha solucionado. Pues vamos a coches iguales. Está claro que un objetivo real va a ser él. También es con una de las personas que más tengo aquí cercanas y seguramente vamos a hacer cosas en conjunto. Nos valdrá para ayudarnos, pues de hecho estamos intentando programar a ver un test ahí en conjunto, pues para más bien el enseñarme un poco cosas y el de mañana ganarle, ¿no? Esto al final es como una partida pulida. Amigos, pero cuando te pones el casco, yo con cualquier rival de los que tuve siempre intenté ganarle. Cuando me ganan, pues bueno, más rápido, más listos y gestionar mejor las cosas. Vas a tener que aplicarte, porque por ejemplo Vilariño ya dijo en su día, tu coche es ex de Vilariño, que él no era capaz de coger a Meira. ¿Tú crees que vas a ser capaz de hacerlo mejor que él, que Vilariño? No lo sé. Vilariño es campeón gallego, yo no. Para mí Vilariño, pues en teoría es mejor que yo. Y si a él le costó, ahí es donde yo valoro que me va a costar. Pero bueno, yo no paré de correr. Él paró de correr durante unos años. Yo creo que eso hace mucho perder el ritmo. Es lo que más importante que hay en las carreras, el ritmo de carrera. Más que correr en sí, ¿no? Entonces, yo creo que Vilariño lo que le falta ahora mismo aún es el ritmo y gestionar bien la carrera y entender un poco el cambio que dio. Estuvo ahí un poco parado, que yo creo que su mente aún no está al 100% como están los coches, ¿no? Entonces, referencia real para mí es Alberto. Y ahora que intentar ganar. Alberto, es tu referencia. Tenéis muchas cosas en común, coches iguales, sois más o menos de la misma zona. Y también tenéis un carácter parecido en el sentido de que ninguno os calláis nada. Tú tampoco te callas nada. Y cuando ves una injusticia, si tú consideras que tal, la dices. ¿Eso te ha traído problemas con el resto de compañeros? Sí, no. A ver, al final, claro que si te callas, ser tonto y decir la verdad, la verdad no. Y dices lo que piensas. La verdad, porque al final, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene sus maneras de pensar las cosas. Pero bueno, sí, en eso, seguramente soy bastante como Alberto, que no me callo. Pero bueno, también al final, es lo que piensas y yo no sé, mucha gente piensa muchas cosas que después a lo mejor todo las dice por detrás. Y para mí al final es peor. Yo, pues cuando vi a nivel de carreras cosas que no me gustaban aquí, las digo con el reglamento que había y pues bueno, era lo que pensaba en ese momento. Procuro callarme cada día un poco más y dejar que pasen las cosas y otra gestión, te pones de una manera, pero bueno. Este deporte al final es un deporte que si sigues las reglas, el 80% o el 90% o lo que sea, va a ser más bonito que si es todo un día para adelante porque al final, lo que nos gusta es competir. Trampas siempre van a existir. Una cosa es que haya trampas, otra cosa es que te hagan tonto. Después las reglamentaciones están para cumplir. Yo, una de las cosas que no entiendo es, por ejemplo, en el gallego muchos coches no cumplen una normativa, ¿sabes? Y, joder, pues no entiendo por qué la federación realmente no observa, ¿no? Dice, bueno, pues si hay tantos coches que incumplen, no es que la incumplan. A veces tener un coche de norma fía es caro, pues no lo tienes norma fía. Bueno, pues hay categorías y si tengo otro tipo de categoría por allá afuera, ¿por qué no las implantas aquí? Yo siempre fui un... Que conste que fui a favor, así como estoy en contra de si no está ahora mismo reglamentado que no se pueda correr con eso, también soy un pro de que se pueda correr con ello. O sea, y mejor mañana pues yo sería uno de los que correría con un coche pues eso, categoría F2000 como existe en Francia. ¿Crees que hay pilotos, no me gusta decir trampas, pero que sí van cogido todo por hilos o que... Están muy lejos ahora el tema de los entrenos, hablar de esas cosas y demás, ¿no? Te lo pregunto, si los entrenos yo los veo como que yo y aún el sábado coincidimos con Iván Corral en el Rally Orense en un tramo y yo le dije porque no se deslimitaba de tres pasadas y suponía cinco porque al final yo creo que con cinco para alguien que no es profesional y alguien que no va a dedicar a esto son las pasadas por ejemplo ideales para mí. Y si pillas fuera de ahí bueno, pues entonces realmente ahí ya será un poco duro con las sanciones. Tres, para un chaval joven que acaba de empezar que tiene un sistema de notas perfecto que aprendió de una manera que nosotros no aprendimos con tres pues llega a ir porque sí que se llega a ir. Yo intento reciclarme e intento ir con las menos posibles. Lo que tengo claro es que si voy con un coche de grandes como los voy a tener ahora si me hacen falta cinco no lo voy a dar tres. Eso lo tengo clarísimo. Veo que ahí sí que la cabeza lo incumplimos todos. Pero todos. Creo que no hay nadie que haga las tres pasadas en todos los rallies y de todos los que compiten yo creo que alguien siempre se lo salta en algún día en algún momento. Después, nuevas tecnologías. Yo no soy capaz de entrenar con un portátil. Me cuesta. Me ponerme a ver las cámaras. A lo mejor puedo ver una pasada pero no más. Pues a nivel de coches yo creo que todo el mundo lleva sus cosas. Lo que no lo sé. Cada uno sabrá las suyas pero bueno. Yo creo que eso existe en los rallies y existe en la Fórmula 1 y siempre digo que el equipo de Fórmula 1 que esté ganando y arrasando es porque descubrió algo que se está saltando un poquito la legalidad y la ilegalidad y los otros aún no lo descubrieron. En estos momentos tuvieses que elegir una montura de todas con las que has corrido ¿con cuál te quedarías? No tenía dudas. Entre el M600 y el Fli Grupo A pero bueno. Igual me quedaría con el Fli Grupo A o el primero que tuve. Porque es un coche que no decía lo que era y es un coche también un poco mata gigantes como le pasa a los 205. Tiene un peso reducido y espectacular a la vista. Es un coche que seguramente en un futuro volveré a uno de esos pero bueno ya está desistiendo para hacer un par de ley o un surdo con Down Rías Bajas nada más. Es un coche que siempre me llamó la atención porque es muy sencillito y sin embargo a mí se me ha dado muy bien a él y yo creo que es el coche que de todos de todos que más difícil Bueno se ve que estás bien acompañado ahí vemos que estás en tu taller en esta nueva puesta personal Racing Stage Services Nací hace unos meses hace un tiempo pero también te ha visto afectado por la pandemia también has tenido que echar al freno porque al final con los servicios que tienes de asistencia de alquiler de vehículos de competición también te está afectando profesionalmente. Sí, yo digo que de las carreras vive mucha gente y lo digo diariamente cuando no entiendo por qué se paran las carreras y siguen las espotecas abiertas son cosas que hay mucha aglomeración y aún por encima con el alcohol aún se multiplica la irresponsabilidad que podemos llegar a tener entonces a mí me perjudica un montón y como a mí hay muchos que viven de las carreras yo vivo del taller que también vivo de las carreras y hice una apuesta pues en el servicio de alquiler de coches de competición estoy preparando pues un taller para tener condicionado pues para los clientes y me fastidia un poco pero bueno es lo que hay tenía el coche alquilado para varias carreras y tengo que devolver las fianzas pues que le tenía guardadas y nada esperarse a que vengan tiempos mejores sobre todo luchar la suerte que tenemos somos una empresa familiar y realmente pues tenemos un local propio y eso también nos ayuda un poco a que los gastos no sean tan grandes como mejor gente que tiene que pagar un alquiler tiene que pagarle a varios empleados imagino que lo pasarán pero que no sea el caso por ejemplo creo que RMC pues son vendí algo empleados y pues tú que son ERTE pues yo entiendo que Roberto no tendría que estar pasando mal porque él vive puramente de las carreras bueno veo que tienes muchos objetivos en el punto de mira si tuvieses que pedir un deseo para allá ¿cuál sería el deseo de Jorge Pérez? ser campeón gallego está muy cerca y está muy lejos es algo que estoy disfrutándolo está cerca porque lo estoy disfrutando está lejísimo porque es complicado tener el orgullo ¿no? pues como fue Anne Spice Vilariño Senra Meira estar ahí en esa lista pues al final es una de las cosas que el día de mañana te va a satisfacer ¿no? para mí sería un deseo real porque bueno es un deseo que no se pueda cumplir no vale bueno Jorge un placer charlar contigo de verdad muchísima suerte pero sobre todo muchísimo ánimo y muchísima paciencia en CDRAS esperamos verte muy pronto a ti y al resto conduciendo